¿De qué tamaño quedan las heridas de una cirugía por la paroscopia? El tamaño promedio de una incisión para cirugía por la paroscopia es de 5 milímetros. Puede haber necesidad de ser unas más grandes de un centímetro y las más grandes no superan los 2 centímetros, que comparadas con las incisiones de la cirugía tradicional, son unas incisiones bastante pequeñas.